Bueno, muchas gracias a todos los medios por acercarse hoy a este lugar. Sin duda que es un 8 de diciembre atípico, si lo tomamos en relación a los que lo veníamos haciendo durante todos estos últimos años, durante la gestión anterior y bueno, en este caso mi primer 8 de diciembre como intendente de la ciudad. Bueno, característicamente y un rango que es especial de esta gestión era siempre hacer la habilitación o la inauguración del arbolito de Navidad en esta zona, siempre con las actividades complementarias del cierre de los talleres, de los cursos que se dictaban en el campus universitario municipal, aquellos que se llevaban adelante en el centro cultural, por las razones que todos sabemos, obviamente este año no se pudo hacer absolutamente nada de esto, pero igualmente quisimos convocarlos a ustedes para aprovechar en esta instancia, volver a colocar el arbolito en este lugar tan emblemático que tenemos los sancarlinos y hacemos un poco de memoria, el año pasado el arbolito fue emplazado en el Paseo Parque por el motivo de que se estaba llevando adelante la construcción de lo que hoy ya es una realidad y es un hecho, la rotonda de acceso norte a nuestra ciudad. Como bien decíamos, esta ocasión también sirve para presentar y en sociedad, más allá de que hace ya unos días que quienes circulan por este lugar ya lo han visto, de hecho vi que han subido fotos ya en las distintas redes sociales, de lo que es el cartel identificatorio de nuestra ciudad, estas letras corpóreas que hoy nos están dando una identidad ya desde el inicio mismo de nuestra ciudad, que es una de las últimas acciones que íbamos a llevar adelante o que teníamos pensado en aquel momento cuando veíamos que la obra de la rotonda estaba por finalizar, empezaron en nuestras cabezas a generar muchas ideas, a ver qué podíamos hacer en este lugar para, como dije anteriormente, empezar a darle identidad a nuestra ciudad y bueno, comenzamos remodelando lo que es el inicio a la bicicenda, colocamos el cartel con el logo de nuestro gobierno y bueno, este es el corolario de esas ideas que teníamos en la cabeza, un trabajo maravilloso que está presentado excelentemente, trabajos realizados por Manos Sancardinas, aquí quiero hacer un paréntesis para agradecer y destacar el gran trabajo que llevó adelante Luis Dona durante muchos meses para dejar las letras en las condiciones que hoy la vemos, no nos podemos olvidar en absoluto de los empleados municipales que han trabajado arduamente durante las últimas semanas para dejar el lugar en las condiciones que estábamos, a todas las mañanas, haciendo los últimos retoques, la verdad que nos llena de satisfacción poder presentar esto hoy en comunidad, la verdad que para nosotros es una alegría enorme, ya con esto cerraríamos lo que es la remodelación y la puesta en valor de nuestro acceso norte, aquí de nuestra ciudad, que ya comenzó por, ya hace un par de años atrás, cuando se hizo la planchada nueva, la explanada nueva del mástil, donde justamente en lo alto está nuestra enseña nacional y bueno, se fueron llevando adelante una serie de actividades, hace muy poco tiempo también estuvimos aquí, a muy pocos metros en lo que fue la habilitación de la Virgen de la Candelaria, también otro trabajo que realizó Juan Carlos Nazuner y otras manos sancardinas que la verdad que nos llenaron de orgullo y satisfacción, así que bueno, en un año atípico, en una Navidad que está por comenzar atípica, queríamos dejar este lugar en estas condiciones y bueno, obviamente encendiendo el arbolito hoy, 8 de diciembre, como es característico. Un año que se termina, en el cual a cada uno nos ha tocado vivirlo de distintas maneras, sin duda que es un año que va a quedar grabado para la mayoría, calculo, en mi caso particular, sin duda con todo lo que conllevó en el arranque mismo de nuestras gestiones, transitar durante toda esta pandemia, así que muy contento y bueno, esperando que el próximo año nos encuentre más unidos, que nos encuentre comprometidos, que nos encuentre todos unidos, con salud, para nosotros y para cada uno de los sancardinos, que nos encuentre con las ganas de seguir construyendo futuros y como siempre estamos acostumbrados a decir, que lo mejor esté por venir y ojalá que el 2021 sea de esa manera.